La primera aula de esta nueva gestión que hemos encabezado en este nuevo periodo y cumpliendo con la palabra prometida hoy estamos aquí dando el primer caso a una obra con una inversión que conllevará más de 10 millones de pesos para la conclusión de la segunda etapa de los contenedores de la fortuna donde todas las calles de este sector con el poder de Dios quedarán listas, totalmente preparadas para que el gobierno posteriormente se comprometa que era lo que no exigía a nosotros como ayuntamiento venir en el auxilio del asfaltado de esta calle una decisión por mucho tiempo que la estaban esperando del síndico Gerardo Izquierdo lo prometió así lo hizo y lo ha de cumplir